Bueno, Guillermo, contanos qué es la campaña Jugador del Pueblo. Bueno, Jugador del Pueblo es una campaña de Yogurísimo que parte del origen de Yogurísimo. Yogurísimo es un yogur que tiene una excelente calidad nutricional, con esa calidad nutricional nos da energía y nos llena de ganas de vivir, que es nuestro eslogan de hace varios años. Cuando buscamos los representantes más claros de las ganas de vivir en Argentina, llegamos a pensar en historias pequeñas de héroes anónimos que quisimos destacar en esta campaña. Entonces el objetivo de esta campaña tiene que ver con mostrar a aquellos argentinos que realmente les ponen unas ganas de vivir impresionantes y sacarlos del anonimato y poder mostrar, como por ejemplo a Marta, una maestra en Salta, que tiene unas ganas de vivir impresionantes, o Isabel, que tiene un hogar en Moreno, que ayuda a sacar a chicos de situaciones muy difíciles de vida, o un bombero voluntario, o un payamédico que ayuda a alegrar a chicos en hospitales. Ese es el objetivo de la campaña, traer valores positivos a la sociedad, anclados en las ganas que esa gente le pone. ¿Cómo se enlaza un mensaje de transmisión de valores con la estrategia del negocio? Bien, hoy en día el consumidor de productos o servicios le pide más a la marca, le pide que no solo brinden lo que están ofreciendo como producto o el beneficio, sino que tengan un propósito que realmente estén alineados con su manera de ver el mundo. Y en ese sentido nosotros desde Yogurísimo teníamos siempre una visión de alimentar las ganas de vivir de los argentinos, y en esta campaña buscamos reforzar ese mensaje a través de una transmisión de valores que creemos que son importantes. ¿Y hasta el momento cómo va la campaña? La campaña hasta ahora es un éxito, la verdad que estamos sorprendidos por la respuesta de la gente, muchísima gente participando en la web, en las redes sociales, en yogurísimo.com.ar recibimos miles de propuestas de nuevos jugadores del pueblo, y ahora se viene la etapa en la cual seleccionaremos y se abrirá una votación para ver quién es el argentino que ha sido más votado por nosotros, por todos los habitantes de Argentina, como el jugador, el verdadero jugador del pueblo.